Yo creo que Cuba Información es una luz para Cuba. En medio de tanta desinformación, de tanta manipulación de lo que es Cuba, de lo que es su gente, de lo que es la revolución, Cuba Información hace un aporte importantísimo a lo que puede el mundo, digamos, identificar con Cuba, a lo que puede el mundo conocer de Cuba y a lo que puede el mundo reconocer de lo que ha hecho Cuba. CC por Antarctica Films Argentina